En su discurso ha cumplido, en el sentido de decir que primero son los pobres, que ese tema es un tema muy vendedor, que todavía tiene a mucha gente esperanzado en que en realidad haya un cambio en nuestro país. Lo único que yo veo es que no tiene la capacidad y no está generando las políticas económicas que necesita para poder lograr esos objetivos. Y ahí es donde va a tener el gran problema, ¿no? Por lo que no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque ha desalentado la inversión tanto local como extranjera. Al momento de, por caprichos y por sus proyectos faraónicos, vemos que no hay certeza para invertir en este país. Pues afecta y no se están generando los empleos que necesitamos que se generen. Y habrá gente que diga que la pandemia no, no, esto viene desde antes de la pandemia. O sea, luego el haber anunciado el cierre del aeropuerto, haber cancelado la cervecería en Mexicali, ¿sí? El empezar a recortar proyectos de energías renovables, pues empieza a generar mucho miedo en los inversionistas. Gracias. Gracias.